Buenas chicos, no me había olvidado de vosotros, acabo de llegar a casa ahora, así que ahora hago el vídeo, son las 10 de la noche, ahora lo colgaremos. Aquí estamos con la raqueta de Silvia Soler para hacer la subasta de eBay. Primero vamos a dar el ganador de las camisetas de la casa baja al tenis y la pulsera. No es por comentario a lo mejor original o idea original, ha habido muchas, muchísimas, os agradezco mucho de todos los que habéis comentado, no ha habido graciosas. Pero más que nada es porque se lo ha currado y me ha pegado un palo, el tío me ha pegado un palo. Colgué la idea del bote de pelotas y tal, que se me ocurrió totalmente sin haber visto nada antes, lo juro. Y me comenta Ronald Álvarez, a ver, siento decirte que ya hace por lo menos un par de años que las camisetas de los 500 de Valencia también las venden en los botes de bolas. Bueno, a lo que yo le contesté, hostia, pues vaya plagio, soy un plagiador, qué falso que soy. En verdad yo no lo he visto nunca, es la primera vez que lo había visto y pues nada, se me ocurrió así tal cual y ya está. No me he copiado, pero bueno, nada, al final sí, me he copiado. Hace dos años que lo hace el Open de Valencia y bueno, nada, lo siento Open de Valencia, espero que no me metáis una multa. Bueno, dicho lo cual, Ronald envió un vídeo, la que se baja el tenis, con el bote, quitando la pegatina de Open de 500 de Valencia, o sea, se lo ha currado el tío. Así que la camiseta va para Ronald y nada, Ronald, envía un mensaje por vía mail o Facebook y enviar tu dirección y te envío la camiseta. Bueno, como os dije, os voy a decir un poco las características de esta raqueta. Las medias son, la paella es 100, cuerdas 16x18, grip 3, pesa 312 gramos sin cordaje y con cordaje 318. La raqueta se envía sin cordaje, viene el pack este de canotillos nuevos, raqueta totalmente nueva, sin usar, con la firma de Silvia Soled en el grip, que pone con cariño Silvia, Silvia Soled, y eso es todo. Os dejo aquí el enlace de la subasta en Ebay, pujar por la raqueta, todo el dinero recaudado será destinado al proyecto Teniseit. ¡Hasta luego!